Dios les bendiga, este es el servicio de misiones, cuando fluiden de misiones para la gloria del Señor, aquí les voy a enseñar el pastel cantando. Dios les bendiga, este es el servicio de misiones, cuando fluiden de misiones para la gloria del Señor, aquí les voy a enseñar el pastel cantando. Mira, vasayale, vasayale, sopla Espíritu Santo, gloria a Dios, ahí me ven, aleluya, esa que está avanzando, esa es Dolimaris, gloria a Jesús.